Música 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 Amén. 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 La muerte de tu amor te va a estar La muerte de tu amor Me ofreceré en la hora El tiempo que todo en community sana La muerte de tu amor La muerte de tu amor Amén. 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 Barba, 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 Bar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer mi cátedra! ¡Vamos a hacer mi cátedra! Señora, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si tú eres el perfecto, ¿dónde iremos? Si a ti no hay quien te iguales, tú eres soberano de invención. ¿Dónde iremos? Señora, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si tú eres el perfecto, ¿dónde iremos? Si a ti no hay quien te iguales, tú eres soberano de invención. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si a ti no hay quien te iguales, tú eres soberano de invención. ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si a ti no hay quien te iguales, tú eres soberano de invención. ¿Dónde iremos? Olvida iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Si a ti no hay quien te iguales, ¿verdad? ¡Vamos! Q-Q-Q Q-Q 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 Q Q Q Q ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, eh. Un poco de silencio, por favor. Para mí es especial, para la gente que sigue mi carrera realmente, estar aquí hoy en Barcelona, en mi tierra, porque recalco que soy un bailador catalán. Vuelvo a decir, para los medios de comunicación que están hoy, soy catalán, por si no lo hayan entendido, y eso a veces a muchos les duele, ¿no? Pero realmente, para mí es especial estar hoy aquí, porque después de una lesión en la que no sabía si podía volver a bailar en mi vida, realmente para mí hoy, me llena de orgullo. A lo mejor he intentado dar lo mejor de mí. Todo este equipo ha intentado, en el periodo de ocho meses, dar lo mejor. A lo mejor hay cosas que nos podemos equivocar, como cualquier persona, porque somos humanos, ¿no? Pero realmente estamos satisfechos con el trabajo que hemos hecho. Este es el principio, por eso es un externo, es el principio de muchos destinos a los que vamos a ir. Estamos trabajando en ello, y realmente, pues, afrontamos esto como un tiempo nuevo. Hay veces en la vida, en el que nos podemos arrepentir de cosas que hacemos, ¿no? Porque somos humanos, y creo que las cosas hay que hacerlas cuando estamos vivos o cuando estamos aquí, no realmente. Por desgracia, hay personas que me hubieran visto bailar o estar aquí hoy, que se han ido como abuelos, como una tía mía que se llamaba Carmen, aunque para ella yo era el mejor aún siendo un niño, y siempre me decía que iba a triunfar, y hoy estamos aquí. Y eso no significa lo que quiero hoy, dedicar el primero con el respeto de todo el público, dedicar el primero porque, no sé, seguro que serán muchos más, pero el primero de muchos se lo quiero dedicar con todo el respeto a mi padre y a mi madre. Vuelvo a decir, no me quiero arrepentir el día de mañana de no haberle dedicado algo, espero que dure muchos años, pero este es el primero para ellos. El segundo espero que sean para mis hijos, para mi mujer o para muchas cosas más, pero este va para ellos. Y también quiero destacar ese gramo de flores, se lo voy a regalar a una persona muy especial que hay en mi vida, ahora mismo la persona que está a mi lado, a mi pareja, y realmente también tengo que agradecer mucho a ella, y si no ahora mismo a lo mejor no estaría entero como estoy ahora. No me alargo más, muchas gracias, es un placer para mí estar aquí, que el teatro esté lleno y compartir este momento con tanta artista. Muchas gracias. Se me olvidaba, súper importante. Es que se me vienen cosas a la cabeza. También, esto es muy importante para mí, más de lo que os podéis pensar, porque cuando una persona se lesiona está solo realmente, y en este tiempo me he dado cuenta de que no he estado solo, ¿no? He tenido una persona que ha estado día a día conmigo a mi lado, ha estado ensayando, me ha visto llorar en ensayos, me ha visto que no podía más, y le pido que suba al escenario a mi cronógrafo. Javier Jurado, por favor. ¡Venga, vamos! Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!